La actual prefecta del Guaya, Susana González, anunció que buscará la reelección al gobierno provincial para el periodo 2023-2027 por el Partido Social Cristiano. En el acto estuvieron presentes sus compañeros del partido, entre ellos la alcaldesa Cintia Viteri y también Jaime Nebot, líder del movimiento. Dos años, solo dos años, la provincia cuenta con 2.500 intervenciones entre obras y servicios. Medio siglo, medio siglo esperando la rima en la sustitución de un tragado, el tragado de Guaya, confirmado. Y en octubre, la grada estará haciendo su trabajo como una imagen de Guayaquil y muchas obras, como el archivo que se está ejecutando en Durán. O como la vía que une el sector arrojado de San Borotón, que lo que nos falta lo haremos juntos.